Y bueno, pues con esto vamos a cambiar de tema para hablar de un tema de salud femenina. Resulta que muchas mujeres no saben cuándo es el momento adecuado para hacerse los exámenes, como por ejemplo en Papá Nicolau. Así que el doctor Luis Ramírez nos platica sobre esto y también nos dice sobre la importancia de hacerse el examen anual. Doctor, muy buenos días. Adelante, voy con usted. Buenos días, Mayra. El día de hoy quisiera platicarte de lo que es el examen anual. Es muy importante entender que tenemos diferentes tipos de poblaciones y de edad en la mujer. Generalmente el examen anual en la etapa de adolescente va a ser diferente al de la etapa de la etapa reproductiva, así como el de la mujer que ya tiene una menopausia o está entrando a este proceso de perimenopausia. Cada grupo de edad va a tener ciertas características. Por ejemplo, el examen anual en una paciente que no tiene, que no está en vida sexual activa, generalmente lo vamos a iniciar a partir de los 13 años de edad. En este caso no vamos a hacer ningún examen médico físico de la paciente. Básicamente queremos educar a este pacientito. Vamos a ver cómo está su presión, cómo está su peso, ya que los problemas de obesidad actualmente son muy importantes. Vamos a platicar de anticoncepción, vamos a platicar de enfermedades de transmisión sexual y vamos a hacer que la paciente tenga una adecuada confianza hacia su médico para que pueda acudir a este tipo de situaciones. Pacientitos generalmente por arriba de los 21 años de edad es cuando se inicia el papanicolao. El papanicolao se debe hacer a partir de los 21 años hasta los 65 años. Generalmente de los 21 a los 30 cada 3 años, a partir de los 30 cada 5 años. Y lo que hacemos es la prueba del virus del papiloma humano y el papanicolao. Si esto está alterado, tenemos que hacer algo. Si no, lo hacemos en este tiempo como se ha aconsejado. Generalmente en el examen físico vamos a enseñar al paciente a la exploración de pecho. Vamos a enseñarle cómo identificar si tiene alguna lesión, si tiene algún problema. Pacientes conforme va avanzando la edad a partir de los 40 años, tenemos que introducir la mamografía a los 50 años, el examen de colon, vamos a ver cómo están sus vacunaciones, etc. Pacientes que tienen riesgo de osteoporosis, vamos a iniciar calcio, vitamina D y se debe de iniciar el estudio de densitometría ósea. Entonces es importante que cada paciente reconozca su grupo de edad y que cada paciente en este grupo de edad va a tener diferentes cosas que hacer para su examen anual. Lo importante es la prevención y lo importante es que todos acudan con su médico de aquí que los estamos invitando al Instituto de la Mujer para ver cuáles son sus factores de riesgo, identificarlos y tratarlos en forma oportuna, ya que el examen anual consiste en la prevención. Gracias, doctor. Como siempre estamos hablando de estos temas y recuerde que sí es muy importante que usted realice ese examen anual desde la edad reproductiva y sobre todo, no solamente eso, sino que también en la adolescencia. Y bueno, pues con esto vamos a cambiar de tema y le voy a decir que tenemos nada más y nada menos que un premio. Estamos regalando sus boletitos para ir a disfrutar de Palm Fest aquí en el Valle de Texas. Es un evento que se hace cada año con mucho éxito, donde hay comida. Por ejemplo, hay evento de carros también, el car show y por supuesto los juegos infantiles para los niños. Así que lo estamos invitando a que usted se registre en la dirección que está en pantalla, accesototal40.com accesototal40.com Nombre, dirección, teléfono. No se le vaya a olvidar escribir y especificar para qué promoción desea participar. Y hablando de eso, el ganador, la ganadora del día de ayer es nada más y nada menos que Janie Treviño de Palm View. Muchas felicidades para ella y que disfrute de su visita al Palm Fest. Y bueno, pues con esto vamos a una pausa y continuamos con más aquí en Acceso Total del Valle. Los esperamos.